Viernes 10 de febrero llega al Microsoft Theater La adictiva Te perdiste de un enorme corazón La adictiva Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La adictiva en Microsoft Theater No te olvides Viernes 10 de febrero La adictiva Déjame ser tu compañero en este largo viaje Él se llama a mí La adictiva Un fin de semana aquí en Culiacán Es despertar bichico no me dejan Por esto ya por LXS punto com La adictiva Me vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño y que me duele Viernes 10 de febrero Microsoft Theater Un fin de semana aquí en el cutting life